antes de empezar con el vídeo quiero recomendarte pokemon go for 6 es una página de pokemon go donde podrás encontrar muchísimas cuentas algunas desde 15 dólares nivel 31 otras con muchísimos legendarios y chinese tiene soporte que te ayuda las 24 horas con las dudas que tengas para tu cuenta y hace sorteos de cuentas nivel 40 sólo de decir darle clic donde dice giveaway para participar así que te dejo la página en la descripción de este vídeo chécala te aseguro que no te arrepentirás hey qué tal mis amigos espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal bien cracks venimos de nuevo con un nuevo radar que no había traído ya saben que yo siempre le pongo estos vídeos el mejor radar de pokemon go no quiere decir que sea el mejor solamente que se llama la sección del canal así como pueden ver se me cayeron los en los las figuras de acá pero pues así se quedó porque ya casi me mudó así que pues eso lo voy a dejar así no lo vuelvo a poner y antes de empezar con el vídeo bueno ya empezó pero antes de seguir con el vídeo crack si tú me estás viendo y no estás suscrito al canal dale suscribirse para ver si antes de que termine el año logramos llegar a los 60 mil suscriptores yo sé que podemos llegar yo sé que tú no le has dado suscribirse dale suscribirse para que lleguemos a los 60 mil antes de que termine el año ahora sí crack ya estamos acá con el celularcito que está por acá vamos a aplaudir para sincronizar el sonido sincronizamos sonido y vamos a cerrar el whatsapp web porque si no voy a interrumpir mucho ahorita sí vamos a estar acá ya estamos acá y como pueden ver el radar es este que tenemos acá se llama poque best poque best se llama el radar obviamente la salen en la descripción si lo buscas en la google play es de paga es de paga y yo lo compré obviamente te lo va a dar a ti gratis pero pues yo lo compré para darte gratis y bien bros lo que vamos a hacer es lo siguiente para que no falle entonces vamos a importarlo al vimos obviamente si tú no utilizas vimos pues simplemente lo abres y ya pero voy a explicarlo importándolo al vimos para que no les falle tanto porque a veces tenemos problemas con las coordenadas y todas esas cosas así que bien bros lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir acá al simbolito de amarillo y le vamos a abrir la aplicación y luego vemos que acá no aparece entonces vamos a hacer los siguientes pasos pues bien bros ya estamos acá y como pueden ver acá no aparece la aplicación no entonces vamos a las tres líneas de acá arriba y vamos a ir a donde dice phone storage que es la última opción de acá abajo de esta opción le vamos a hundir allí y luego vamos a donde dice internet storage vamos a donde dice internet storage en su caso ustedes se van a meter a download si se meten a download y van a tener la aplicación descargada yo no la tengo en download guardada porque yo no la tengo ahí yo la guardé en backups pero si no me aparece me tocaría cambiarla a download por acá está backups 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 lo acabo de ver y se me perdió el pendejo backups backups yo la tengo acá apps y de acá aparece pokebest entonces le vamos a dar importar ustedes en su caso no lo van a tener allí van a buscar la carpeta que dice download que va a aparecer aquí normal también o sea si ustedes se meten acá a phone storage van a aparecer la carpeta acá que es esta download simplemente se meten allí como se lo descargaron entonces le va a aparecer allí entonces acá ya aparece pokebest como pueden ver ya me apareció porque ves y si le voy a cabrir entonces me va a aparecer el radar común y corriente vamos a darle a abrir porque no sé por qué carajo no abrió y estoy como pueden ver ya cargaron acá están los pokemon que aparecen acá es obviamente va actualizando poco a poco suavecito entonces lo que voy a hacer es abrir el befin ustedes saben que siempre antes de abrir el pokemon go hay que abrir el befin pero antes ponemos el joystick entonces que vamos a hacer vamos a abrir el poké radar que por quién vamos crack por quién vamos por este vehículo miren hay un vehículo por acá aprende 96 que coño acá aparecen 198 96 100 bueno entonces vamos ya tengo un ray y horn así que no quiero otro rayón vamos por este torque luego de ese torque que está acá y vamos a abrir esto acá no voy por el por el vehículo porque 96 y queremos verles que si encuentra porque no 100% porque 96 porque es como que estamos son un radar de 100% y vi porque muestras porque hemos 96 bien el punto ya copiamos las coordenadas es súper fácil de usar por si no me vieron como lo utilice simplemente abrimos el porque best lo abrimos normal y acá abajo nos va a aparecer estas cositas que son esas como hojitas que aparece abajo del número 98 del 100 al 100 aparecen estas hojitas le damos encima de estas hojitas y ahí nos va a copiar las coordenadas luego de copiar las coordenadas vamos a ir nuestro gps y acá donde dice colocar localización vamos a colocar las coordenadas para pues para ya poder iniciar no colocamos las coordenadas y le damos a iniciar joystick vamos a iniciar vamos a esperar a que esta publicidad pueda saltar para luego saltarnos la y yo creo que ya no me la puedo saltar coño bueno voy a esperar a que esta publicidad salte para poder seguir con el vídeo miembros ya por fin acabó la publicidad y como pueden ver ya tengo mi joystick acá como ya coloque es simplemente abro ahora el BFIN que siempre hay que abrir el BFIN para que no haya el error de autenticación vamos a unir a las tres opciones de siempre la de arriba la del medio y la de abajo para que ya quite todo eso y luego podamos abrir normalmente nuestro Pokémon GO que ahí está cargando como pueden ver vamos a esperar tranquilamente a que cargue le quité todo el audio pero vamos a oír un poquito para que se pueda escuchar un poquito más para que nos ature el micrófono vamos a esperar aquí tranquilamente a que esto cargue ahí está cargando como pueden ver vamos a esperar y listo ya por fin cargó vamos a ver si nos sale creo que es un TORTWICK el que vamos a coger el que vamos a coger es TORTWICK vamos a esperar que un TORTWICK aparecemos encima del señor TORTWICK y como pueden ver 746 vamos a darle una valla dorada para que no se nos alargue tanto este tutorial le tiramos la valla dorada a que bien en serio justo me atacaste cuando cuando te tiré la pokeball en serio tiré mal la pokeball ahora listo ya ahorita esperamos a que se quede como pueden ver ahí está capturando 1 2 y se quedó el TORTWICK ahí vamos a esperar y ahorita sí TORTWICK se quedó allí vamos a valorar favorito bueno tenemos favorito porque 100 pero vamos a valorarlo y pum baby que que dice ahí cracks 100% de IV bros 100% las tres líneas totalmente llena y obviamente los probé con varios pokémon por ejemplo si me voy de acá a pokémon miren tenemos este Raihorn este Raihorn que está acá lo valoramos y pum baby también nivel 100 si nos vamos por acá un TENTACUL pum baby también nivel 100 si nos vamos por acá un TENTACUL pum baby también nivel bueno es bueno nivel 100 no 100% de IV bros para que luego digan no hay que sirva tu logo si es crack que capture 100% de IV bros muchos Chinese y pues bros muchas gracias por ver el vídeo no olvides de suscribirte para llegar a los 60 mil antes de que se acabe el año y dejar tu like para más vídeos como este muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima chao